Música Ya viste aquel árbol del barrio que es donde surra cosa cuando calienta el sol Y sigo aquí Música Viste a ser paisares a valer Porque allí En donde están todos mi recuerda Música Venir Música Música Venir Música 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 Venir mi amor que quiero estar siempre contigo Y vos habanar Sienten esperar Y vos habanar Y vos habanar Sienten esperar Música Música ¡Suscríbete! 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 Apece que se ha matado, no lo estoy llamando, y llevando y llamando la tocha del juicio. Apece que se ha matado, no se ha guiomando, y llevando y llamando la tocha del juicio. Mi padre fue mi ganó mi hijo, mi padre fue no me vaya. Mi padre fue mi ganó mi hijo, mi padre fue no me vaya. Mi padre se va conmigo y se me va conmigo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!